Con su larga la semana No estás cerca de mí No sé qué fuerza se abrumará Mi amor no se puede Cuarta la luz de mi esposa Soy como una prueba Sé que me pierdo en lontalada Sé que no puedo soportar Qué triste es recordar Después de tanto amar Esa dicha que pasó Toda la luz de mi esposa Nuestra pasión Esa dicha No sé qué es No sé qué es No sé qué es Olvida mi Ves 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 Nuestro querer Como aquella flor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!